Hola chicas que tal, bienvenidas una vez mas aqui con su amigo Divo Neos Y hoy les traigo un diseño muy fresco, muy de temporada También para esta temporada Y bueno pues aqui vamos a empezar a colocar Lo que es este acrilico cafecito Vaquito que es de la marca de Fantasy Neos Ustedes ya varias veces lo han visto aqui en el canal O en los videos porque lo utilizo bastante Me gusta mucho, es un color muy neutro Es un color que ustedes pueden combinar con cualquier tipo O estilo de ropa que ustedes puedan traer mis chicas Entonces pues ahi esta el dato Para que si lo pueden conseguir Se lo agarren luego Y bueno aqui lo que hice es hacer la base Como pudieron observar fue de una sola perla Empezamos a hacer toda la base desde área de cutícula Hacia área de punta Tratandole de darle un grosor Mas o menos alto para empezar En evitar, encapsular mucho mas bien Y aqui en la uña del dedo Medio Vamos a estar poniendo esta mezcla Que es de la coleccion Organic Que es de la coleccion Zodiac Entonces lo vamos a empezar a poner desde área de peralte Como pueden ustedes observar aqui Hacia área de punta Aqui tratamos de hacer un difuminado con el color nude Y esta mezcla Pero al ultimo me arrepentí Y la tape completamente con la mezcla Por si ustedes ahorita van a ver que vamos a poner el color nude Pues no, cambiamos Claro que se los mostre tambien aqui para que ustedes vean como puedo tapar lo que es un color Y bueno mientras se acaba la mezcla nos pasamos al dedo indice Aqui en el dedo indice vamos a poner el mismo color nude Desde área de cutícula hacia área de punta Tratando de dejarlo uniforme Lo uniforme posible Lo mejor Uniforme posible Como le quieran llamar Ficas Ahi limpie lo que es el residuo De lo que es el área de piel Recuerden que debemos ir limpiando muy bien las zonas Para evitar lo que es el levantamiento Evitar que el acrílico quede pegado A lo que es la piel Y bueno aquí es como les decía Aquí es lo que quise tratar de hacer Es un difuminado Si me había gustado un poco el difuminado que había quedado Pero como ustedes pueden observar aquí en la primera aplicación Pues casi por completo también lo que es la decoración Ya solamente le había puesto más decoración O más acrílico de esta mezcla Para difuminarla un poquito hacia arriba Y que la mezcla pues quedara sobre el color nude Pero la verdad como que al ultimo no me gustó mucho Entonces vean ustedes aquí como que nos tenía Más o menos que quería hacer Y decidí por taparlo Lo empezamos a tapar Es por eso chicas que yo muchas veces Cuando ustedes vayan a hacer un difuminado Vayan a hacer algo parecido Hagan las bases delgadas Para al momento de que si su clienta O ustedes mismas no quedan conformes Con lo que es la aplicación Puedan ponerle o empalmarle un color arriba Sin la necesidad chicas De limar De limar la uña Para evitarse perder más tiempo Entonces aquí como pueden ver ustedes Yo estoy encapsulando lo que es la uña Del dedo pequeño Del dedo meñique Desde área cutícula Hacia área punta Solamente una perla Más o menos mediana Al igual que en esta uña Porque como les dije anteriormente Pues ya lo que le habíamos dado El grosor El grosor Con el acrílico nude Cuando estamos haciendo uñas O aplicaciones con acrílicos neutros Podemos dar el grosor Muchas veces no lo damos Para evitar el Gastar bastante producto de color Porque ya que el acrílico de color Es más carito que el acrílico clear Entonces tenemos A veces damos una capita ligera Y después encapsulamos Dando el grosor con el acrílico cristal Pero en esta ocasión Pues le quise dar el grosor Con el acrílico nude Ya que de ese tengo bastantito Entonces pues No me pesó tanto Hacer el grosor De la uña con ese color Aquí en la uña de la mezcla De igual manera vamos a encapsular Pero aquí si la vamos a estar Encapsulando un poquito mejor Porque ya que tiene decoración Tenemos que tener mucho cuidado Al momento de estar Encapsulando este tipo de uñas Porque al momento de limar No la podemos llevar Si es que no la encapsulamos bien Y aquí en la uña del dedo anular Donde va a ser la uña de acento Vamos a estar haciendo Una tercera dimensión Vamos a hacer unas florecitas Tipo rosas Pero estas Como ustedes pueden observar La uña La uña solamente tiene Una base de acrílico cristal Eso es porque las uñas Van a ir encapsuladas Las flores, perdón Van a ir encapsuladas En bajo relieve Van a ser más flat Más delgadas Entonces aquí es por eso Que yo estoy presionando Muy bien los pétalos Como ustedes pueden observar Los estamos matizando Con un color ciruela Para que les dé un poquito Más de posibilidad Lo que es la tercera dimensión Y se llegue a notar Un poco más Pero si ustedes Las quieren hacer Completamente blancas Y las quieren hacer Completamente negras De igual manera Solamente separen Un poquito más Los pétalos De cada O sea Pongan una separación De pétalo entre pétalo Para que se distinga Qué es Qué flor Entonces Entonces pues ahí está el dato Chicas Ese es un dato Que yo les puedo dar Un consejo Que les puedo dar En este video Si van a hacer las flores Sin matizarlas Ustedes pueden solamente Alternar los pétalos Un poco más distanciados Uno del otro Para que la flor Se llegue a distinguir De lo que queremos Que se distinga ¿Verdad? De qué flor es Y bueno Aquí ya por último Vamos a estar aplicando Solamente Creo un capullito O sea Una bolita En el centro de esta flor Para darle la Pues la textura Como pueden ver ustedes Ahí agarro ya la forma De una florecita Muy bonita Y vamos a estar Haciendo otra flor Igual Más hacia punta En esta ocasión No la quise matizar Como ustedes pueden ver Pusimos solamente El color blanco Y le estuvimos Dando la forma A lo que son los pétalos Pero aquí Vean Yo lo que me fijé Muy bien Como es una Uña transparente No tiene base No tiene color Por debajo Entonces Como que el pétalo blanco Entonces Ahí si no se distingía mucho Entonces lo que hicimos Más adelante Que ustedes lo van a ver Aquí en el video Es solamente matizar Los pétalos Todo un poquito Del mismo color Si duela Poniéndole solamente Como que En el centro De los pétalos No en todo el pétalo Sino que solamente Como que en la orillita De por debajo Del pétalo Aquí se nota bien El capullito O sea La florecita Se va notando bien Pero de igual manera Quise ponerle Lo que es ese matiz Porque si se me hizo Como que Como que si le faltaba Color Como que se veía Muy pálida Y al momento De ser una base Transparente Pues ahí está El problemita Aquí es donde Les digo Que empiezo A matizar Lo que son Las florecitas Los pétalos Después de la flor Les empiezo A dar matiz Solamente Para darles Profundidad Para que se distingue Un pétalo Del otro Y ya después Pongo una perlita Aquí en el puro centro Y esta perlita También de igual manera La vamos a abrir En un cajito Solamente repartiéndola En ambos Para ambos lados Aquí como que Perdió un poquito Más la forma Si ustedes pueden observar Perdió un poquito Más la forma La flor Y Pero ya cuando Le puse El último Lo que es El último capullito Bueno un capullito Como el botoncito Ahí agarro otra vez La forma Después de eso Vamos a estar poniendo La mezcla esta De Organic En los espacios Vacíos No llenarla Completamente No saturarla Así como que Súper saturadísima No Solamente vamos a darle Como Darle vida A esta uña Como matizarla En el área de cutícula También Así muy bonita Para que vaya agarrando El contraste Y las flores Se lleguen a notar Muchísimo Más chicas Después de eso Recuerden Vamos a encapsular Pero recuerden Que cuando vamos A encapsular Una tercera dimensión O sea Vamos a encapsular Una tercera dimensión Vamos a agarrar Las perlas Más húmedas Las tenemos que agarrar Un poco más grandes Y más húmedas Para que estas Se impregnen O se penetren Por todos los espacios O recovecos Que queden debajo De lo que es La tercera dimensión O entre la tercera dimensión El acrílico cristal Tiene que entrar Por todo ese espacio Chicas Para que el 3D Quede bien encapsulado Para evitar burbujas Y para evitar puntos blancos En las uñas De donde Donde vamos a encapsular Y que no se encapsule bien Ustedes pueden ver aquí Que hasta la uña Se va a empezar a deformar Porque pues Tengo que encapsular Grueso Pero eso no es un problema Para mis chicas Ni para ustedes Lo debería de ser Porque con el drill Todo se puede arreglar Con el drill Todo rebajas Todas las uñas Se pueden rebajar O sea Aquí vamos a encapsular Grueso Pero ustedes Van a ver ahorita Ya que limé y pulí Como es que quedó la uña La verdad no quedó Nada gruesa Nada panzona Si aquí en la encapsulada La pueden observar Ustedes como que Hasta se ve ancha Pero ya una vez Este limado y pulida Como lo están viendo aquí Ya están limadas y pulidas Van a ver ahorita Que hermosa quedó esta uña Y la verdad Si me gustó bastante Es un diseño Como les dije Muy de temporada Muy fresco Muy de playa Muy para el día a día Por los colores sutiles Que estuvimos utilizando En este diseño Recuerden que los nude Son colores muy neutros Tal cual el opal El blanco opal Es un color muy neutro Es un color que ustedes Pueden llevar Con todo Pueden combinar Con cualquier outfit Con todo lo que ustedes Quieren chicas Así que recuerden eso Siempre ustedes Traten de usar Si tu no eres De las que eres Muy bushocita O muy exageradita En las uñas O te gusta mucho Combinar tus uñas Con tu ropa Yo te sugiero Que te hagas colores Que te apliques colores nude En lo que es Las uñas acrílicas Tanto el palo de rosa El color palo de rosa Este O el rosa palo Como lo conozcan ustedes Como los nude Estos El blanco opal También queda muy bien Con todo Claro Este le va A cualquier tipo de piel El blanco opal Le va muy bien A cualquier tipo de piel Ya sea morenita O blanca Porque como es Translucido O sea No es totalmente Blanco Entonces Puede caer A cualquier tipo de piel Y pues Bueno mis chicas Ya casi Vamos a terminar el diseño Ya solamente Vamos a pegar Estos cristalitos Aquí alrededor Del área de cucícula De este dedo índice Y después de esto Vamos a empezar A dar finalizado Con nuestro Yel de elegance Para darle Ese brillo bonito Que se requiere En este momento Las uñas Recuerden Que al principio Cuando no pones El hiel Las uñas Pues se ven Medias chistosas Medias así Pegándole lo rarito Pero ya El plus Es el hiel Cuando tú ya No pones el hiel Vean esta uña Que fue la que había quedado Medias gruesa El panzón Vean como es que se ve Vean las flores Como sale El matiz Por debajo Están super chíper Muchísimas Chicas Se me gustaron Bastante Este Las invito A que se suscriban Chicas Recuerden Compartir estos videos Darle like Al video Si les gustó el diseño Comentarme debajo Aquí en la cajita De comentarios Que les pareció Este Que tipo de videos Quieren ver Que tipo de diseños Que tipo de colores Todo eso Chicas Me ayuda a mi Para traerles más Pues diseños Para traerles ideitas Y que más Que las quieran ver Ustedes Verdad Este es el diseño Final El diseño final Me gustó bastante Es una combinación De colores Muy bonita Me gustó mucho Entonces pues Ahí está el dato Si lo quieren recrear Pueden recrearlo En cualquier tipo De punta Largo O cualquier tamaño De uña Ya ustedes sabrán Si ponen los mismos colores O los cambian Pero si lo recrean Me lo pueden hacer Por hashtag En Instagram O me lo pueden compartir En Instagram Como un mensajito O pueden preguntarme En Instagram A cosas secas De las uñas Yo por allá Les estaré contestando Y pues Recuerden vivir Para soñar Y crear Para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez 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 Chayito Valdez